Buenas tardes a todos, yo me llamo Kevin y estamos en que despierta la imaginación y aquí es así como un concurso de como separar la basura. Y aquí también tenemos lo que son las botellas de plástico que sirven para hacer lapiceros o como esculturas y también botellas de aluminio que pues las podemos reciclar y así. Transmitiendo para Roda Noticias, yo Kevin.